Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, quiero saludar a cada uno de ustedes y quiero comentarles que llevaré una serie de cápsulas acerca de los últimos tiempos. En la iglesia, en los grupos se ha desatado un poquito, la incertidumbre, si ya estamos viviendo los últimos tiempos, que si estamos en los sellos del apocalipsis, que y todo lo que concierne a la escatología. Pero quiero yo, hermano, como pastor, como iglesia, cabe mencionar que sí sería importante más adelante llevar un estudio sistemático que de cada una de las áreas, pero quiero introducirme con algunas cápsulas en este tiempo que quiero hacerles llegar a ustedes, como parte de nuestro trabajo pastoral, es enseñar y poder trazar la Biblia correctamente. Y esta cápsula la he titulado Introduciéndonos a los últimos tiempos. Introduciéndonos a los últimos tiempos. Pero quiero definir algunos conceptos claros para poder tener un buen esquema y un buen estudio de lo que acontece en los últimos tiempos. Fíjese que el concepto de escatología, escatología es un término griego que significa tratado de las últimas cosas. La escatología cristiana, como el resto de la teología, tienen un fondo testamentario en el antiguo testamento, ya que los escritores del nuevo testamento eran judíos, con una mentalidad semítica. Esto quiere decir una lingüística de los pueblos del oriente. Y es bien importante, hermano, también entender que la escatología tiene muchos hebraísmos. Los hebraísmos son palabras o expresiones propias del lenguaje hebreo y que se usan en cualquier idioma. Ahora bien, hermano, ponga mucha atención. Los judíos dividían la historia de la humanidad en dos partes. Los primeros tiempos que abarcan de la venida del Mesías con la que se inauguraba el llamado cumplimiento de los tiempos. Pero yo quiero decirte, hermano, que hoy, hoy estamos iniciando, hoy en esta época en la cual estamos viviendo con esta pandemia, con esta situación que se ha originado, con todos los videos que han subido, que han pasado, es importante aclarar un poquito acerca de los últimos tiempos y fundamentarnos en lo que la palabra dice, no en lo que la profecía de fulano de tal o el entendimiento de fulano de tal, no, sino es profundizarnos en lo que la palabra dice. Marcos capítulo 1 verso 15 dice lo siguiente El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y podemos ver nosotros, si nos vamos a Gálatas capítulo 4 verso 4, dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ok, la historia divide dos tiempos, o la historia bíblica divide dos tiempos importantes. Y hoy, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos, pero los últimos tiempos abarcan a partir de la venida del Mesías, los cuales se van a cumplir en lo que le llamamos el día del Señor o el día de Yahvé, donde Dios juzgará a la humanidad y bajará el telón de la historia. Fíjate lo que dice primera de Juan capítulo 2 verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Ve, desde el tiempo de Juan, él estaba diciendo esto, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjense que el apóstol Juan, cuando escribió eso, hermano, han pasado miles de años. La pregunta es, ¿acaso no se va a cumplir? No, sí se va a cumplir. Pero ya estamos en el periodo en que Cristo asciende a los cielos. Hasta hoy día, donde estamos tú y yo, a ese periodo se le conoce como los últimos tiempos. Y la escatología lo divide, lo divide en individual y colectivo. ¿A qué me refiero? La escatología, en su estudio sistemático, ha dividido en dos partes lo que le llamamos nosotros al estudio de los últimos tiempos, o también llamada escatología. Y lo divide en lo particular y en lo colectivo. Y es importante que usted atienda estas dos principales áreas o divisiones. La primera concierne al estudio de los tratados finales de cada individuo, es decir, particularmente. Y trata de responder la primera parte, hablando de lo particular, a preguntas tan inquietantes como estas. ¿Se acaba todo con la muerte? ¿A dónde voy a desembocar al final de mi vida en este mundo? ¿Qué hay reservado para mí en particular al otro lado de la muerte? Hermano, la escatología, en un buen estudio sistemático y serio, debemos de dividirlo en lo particular y en lo colectivo. Y el estudio de la escatología, el estudio de los últimos tiempos, tenemos que empezarlo a conocer en lo particular y no en lo colectivo. Porque si nosotros no sabemos lo que nos acontece particularmente a nosotros como hijos de Dios, entonces no vamos a entender lo colectivo. Y vamos a entrar en temor, y vamos a entrar en dudas, y vamos a entrar en muchos acontecimientos pensando que ya es el fin, cuando todavía no lo es. Ok. Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28 dicen lo siguiente. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hermano, la segunda parte o la segunda división de la escatología, trata lo colectivo, es decir, los acontecimientos finales de manera general o colectiva. Una cosa es cierta para todo creyente maduro, Dios está en su trono, y el Dios viviente tiene el control del universo. Por discordantes que nos parezcan muchas cosas que están pasando hoy, nada se mueve si Dios no lo permite. Él aún permite que transcurran o que pasen sucesos como el de la pandemia de hoy, pero que están dentro de sus tiempos, dentro de sus últimos tiempos finales, dentro de sus manos. Hermano, la conducta de nosotros como hijos de Dios tiene que responder a lo que Él espera de nosotros, y no lo que nosotros pensemos. Entonces, hermano, también en esta primera cápsula surgen principios básicos para un buen estudio de los últimos tiempos, o para un buen estudio de la escatología. Es cierto que hay aspectos de la escatología que no son del todo claro, entiende esa parte, mas por defecto de una correcta hermenéutica, que por la cantidad de datos revelados, los cuales es menester analizar, estudiar y ponderar en sí mismo y en el conjunto con las escrituras, es una tarea que nos tiene que llevar a hacerlo sistemáticamente y seriamente. No podemos, hermano, sacar solamente algunas cosas y expresar como el fin de las cosas. Para esta tarea es preciso dejar a un lado los prejuicios, hermano. Dejar a un lado, hermano, aquellos conceptos particulares que tenemos cada uno y revestirnos de humildad para cambiar de opinión ante la evidencia de la escritura. Eso es bien importante, hermano, tener humildad, sencillez para cambiar de opinión, para cambiarnos nuestros nuestra forma de pensar, nuestros argumentos particulares y poder cambiar en base a la evidencia escritural, hermano, a lo que la palabra dice. Porque Efesios 4.2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es bien importante. No podemos pelear, no podemos argumentar datos personales si la evidencia escritural no da el soporte correcto. Y para ello, hermano, tenemos principios espirituales para el estudio de la escatología. Y quiero leerlos textualmente para no equivocarme. Y con esto termino mi primera introducción. Primer principio número uno. En la discusión con otros hermanos que, sin mala fe, sostienen puntos de vista diferentes de los nuestros, tales aspectos no deben producir división entre los creyentes. Recordemos lo que decía Agustín de Hipona. En lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. Y sobre todo, amor. Principio número dos. El estudio y la discusión de las doctrinas escatológicas nunca deben relegar a segundo plano las verdades medulares del evangelio para la salvación de los perdidos y la santificación de los creyentes. Principio número tres. Una morbosa curiosidad acerca de fechas, lugares y otros detalles periféricos es claro indicio de inmadurez espiritual. Como dice un autor, el bebé busca entretenimiento. Si tú, hermano, tienes una morbosa curiosidad por detalles que ni la misma palabra lo indica, eres un bebé y estás en una inmadurez espiritual. Principio número cuatro. Esto no significa que el estudio de la escatología haya de ser relegado al olvido o a segundo o tercer plano. Porque la palabra dice en Apocalipsis capítulo uno, verso tres, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, hermano, proclamar la palabra, proclamar las profecías los últimos tiempos, es responsabilidad de la iglesia. Y la proclamación continua del mensaje medular del evangelio es lo que está escrito en primera de Corintios once veintiséis y dice lo siguiente, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del señor anunciáis hasta que él venga. Por supuesto, hasta que él venga, por segunda vez, habla de la segunda venida de Jesucristo. Cuando Pablo escribe esto, hace más de medio siglo que había venido ya por primera vez el señor Jesús. Es decir, cuando Cristo vino al mundo y murió en la cruz, fue la primera vez que él vino y él ha prometido por segunda vez venir a esta tierra. De manera, hermano, que eso está escrito en la palabra. Y la segunda venida de Jesucristo se va a cumplir. El culto, nuestros servicios dentro de la iglesia, hermano, tienen como propósito que nosotros podamos dirigir a la congregación en miras de lo futuro, en miras de la segunda venida de Jesucristo. La palabra de Dios en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 1 dice lo siguiente, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios sabiéndonos, habiéndonos, perdón, vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor Jesucristo, quien murió por todos nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, hermano, debemos de tomar nosotros seriamente lo que la palabra dice. Casa de oración, Zumpango, ha tomado y toma una postura pretribulacionista y dispensacionalista. Más adelante voy a dar lo que significa esta postura, vuelvo a repetir, pretribulacionista y dispensacionalista. Porque es importante, hermano, situarnos en lo que la palabra dice. Quiero cerrar esta primer cápsula solamente diciéndote que es bien importante, hermano, tomar estos principios básicos y saber dividir de lo particular a lo general. De lo individual a lo colectivo. En la siguiente cápsula hablaré de lo que es la muerte del ser humano. ¿Qué nos espera en un futuro? La muerte para el cristiano y la muerte para el inconverso. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.